Luz a cámara, está bajo, leto, 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 acción, baja, baja Vamos a ver quién tiene el rock, si tú le metes como yo Segunda edición, Bre, 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 Breaker Luz a cámara, está bajo, leto, baja, leto, leto, acción, baja, baja, precio, río, baja, baja Lento, baja, los del medios, se me quedaron flojos, oye Luz a cámara, está bajo, lento, baja, lento, lento, acción, baja, baja Estoy probando, estos no son los míos todavía, los míos son estos Bre, 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 Breaker Estos son los míos, ¿OK? Luz a cámara, está bajo, Luz a cámara, está bajo, la Tago, la Tago, la Tago, la Tago, la Tago, la Tago, Luz a cámara, está bajo Luce cámara está bajo, la tabagola está bajo, la tabagola está bajo, la tabagola está bajo Marcando la diferencia Breaker Vamos a maliantear la hora y se pone así Luce cámara está bajo, lento, 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 acción, sale, dale, precios Papi que rico, lento, sale, dale, aguantense Breaker Luce cámara está bajo, luce cámara está bajo, la tabagola está bajo, la tabagola está bajo Teputa alimento, capiendo lento, intro, capi que rico Luce cámara está bajo, dale, dale, dale weight Luce cámara está bajo, luce cámara está bajo, la tabagola está bajo Papi que rico Breaker, 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 breaker Vamos a ver cuánto decían en esto y dice Dale no seas tímida rompe a abusadora, arranca el suelo con la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora La batidora Eso La batidora Un aplauso para el de la Breaker Ahora vamos a encender esto Dale, 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 no se atimila Dale, 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 abusadora Dale, 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 no se atimila Dale, 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 abusadora Páralo ahí, páralo ahí A mí me han puesto a culiar en una tarima Que eso yo no le hablo A menos que sea la intimidad Así que dale Omar, deje el picheo Y dale, duro, duro, dale, dale al culeo Dale Omar, deje el picheo Dale, dale, duro, duro, duro al culeo Dale Omar, deje el picheo Y dale, duro, 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 dale al culeo Así, bueno, es o no es, tenía también que culiar Entonces no te quite que yo voy pa'l culeo Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo Un aplauso Pre-pre-pre-breaker Descortando los viejos tiempos Luz en cámara, está bajo, luz en cámara Lento, lento Acción Pre-pre-gio Lento Se me quedaron flojos, luce en cámara, está bajo el vento Más lento, lento, acción, baja, baja Hey, es más válido Bre-bre-bre-breaker, breaker, breaker, breaker Tú sabes, de ser callao